de la comunidad de Progreso de la comunidad de Progreso que es obviamente la depolación donde está la principal quebrada que está allá con trazas de crudo importantes y el día de hoy ya a pocas horas, a pocos minutos va a haber una reunión de emergencia en Saramiriza con el INDECI, con el alcalde se está convocando a los APUS de Nuevo Progreso y de Nueva Jerusalén para tomar acciones inmediatas, porque eso no puede seguir ya. Pero no se puede resolver esto con presencia del Ministerio Público presencia de la Policía Nacional, algún tipo de acuerdo y consenso, hay que decir a la gente que esa es otra cosa, está ocurriendo en el mismo lugar esto no tiene que ver con el encuentro de ayer, que por supuesto más o menos están en los mismos lugares, pero digamos otra agenda, esto es un asunto de derrame de crudo, ocurrió en los últimos días, dice Petro Perú por una acción de sabotaje, acción de Petro Perú para resolver el tema de la contaminación y luego acción de comuneros y ahí quiero que nos precise un poco más por favor Beatriz, porque entenderá que es una cosa difícil y que nos entre en la cabeza porque lo que están diciendo ustedes es que los comuneros afectados por la contaminación no permiten que ustedes entren precisamente para realizar labores para generar el menor impacto posible de esa contaminación, ¿eso es así de real y de crudo? No, exactamente Manuel y no lo decimos nosotros, lo dicen las imágenes, o sea, en redes están las imágenes de los videos en donde la población no nos deja ser, de hecho hemos hecho una asamblea el día 19 el día siguiente de haberse advertido el afloramiento y en la asamblea claramente los pobladores dicen no los vamos a dejar remediar no los vamos a dejar poner la grapa no, todo es un no y acá... Pero no se supone que eso afecta a ellos o sea, para... Totalmente, totalmente Totalmente, totalmente o sea, es algo incomprensible Sí, lo que acabamos de escuchar en la línea al señor Ismael Pérez Petsa que es asesor de las comunidades y que está en San Lorenzo en el latén del barrio Sí, el casaramiris ha dicho eso Claro, y él, lo que dicen digamos, la explicación que ellos dan a estos derrames es que estos derrames son producto de un problema de mantenimiento muy serio del oleoducto Que está corroído el oleoducto No es cierto Pero lo que ustedes sostienen es que esto no es así que el tubo tiene mantenimiento y que los derrames se producen por cortes realizados exprofesamente para llamar la atención y obtener algún tipo de beneficio No, miren Definitivamente no se trata de lo que decimos Petro Perú Es lo que está en las actas fiscales O sea, el hecho que el Ministerio Público no haya dado el procedimiento que corresponde a los procedimientos de denuncia que ellos mismos han comprobado con las actas no implica que esto no sea la verdad Es más el informe de Villanueva que, ojo no ha sido aprobado en el pleno o sea, simplemente fue desechado al que hace alusión el señor Pérez Es un informe en el que dice que y en donde reconocen los cortes porque ahí está ahí están ¿Cómo se llama? La lista de carpetas fiscales Señores, o sea ¿De qué estamos hablando? Miren Estamos hoy 2019 Contingencia Esta contingencia es corte y lo vamos a demostrar cuando nos permitan levantar la tubería El año pasado ¿Qué contingencia hubo? Mayuriada Mayuriada corte y corte con amenaza de la población y con creación Beatriz ¿Por qué cortan el tubo? O sea ¿Cuál es el objeto? Porque resulta contraproducente ¿No? Porque cortan un tubo produce un derrame y se contamina el agua de la que viven Ahora ¿Por qué hacer una cosa así por llamar la atención de una manera así dramática por parte del Estado por respecto a la situación en la que viven? ¿Por qué pobladores toman las carreteras? Es exactamente lo mismo pero en el caso nuestro el tema es más perverso porque en el caso nuestro todavía hay empresas que piensan que a través de asusar a la población engañarlas etcétera ellas van a conseguir la posibilidad que la población extorsione presione para que sean contratadas para la remediación eso ha estado ocurriendo la verdad que esa es gran parte de la responsabilidad que ustedes también tendrían que asumir porque efectivamente cada corte cada contaminación lo que estaba haciendo Petro Perú es a ver ocurre en la comunidad progreso ok cuánto es tantos barriles perfecto a ver contrataban a través de una empresa 10, 15, 20, 30 personas y esas personas trabajaban a lo largo de 30, 45, 50 días y les pagaban entre 80, 100, 150 200 o 300 soles diarios y por supuesto resultaba un gran negocio para la gente pero están diciendo además a lo que dice Manuel agregando una cosa bien seria porque lo que ha denunciado Ismael Pérez es que hay funcionarios de Petro Perú que han constituido empresas de remediación ¿no? ¿para qué? para que cada vez que se produzca un derrame entrar ellos entonces ¿por qué no sospechar de las empresas estas que hacen la remediación actualmente? a ver tenemos que trabajar las cosas muy en claro para empezar el señor Ismael Pérez es una persona que ha sido denunciada por Petro Perú porque por responsabilidad del señor Ismael Pérez en el año 2017-2018 cuatro meses demoró la contención del crudo en Chapiz cuatro meses y esto es algo que realmente a nosotros nos llama poderosamente la atención como un líder que se llama líder de una población permite que su población se vea afectada de esa manera y estoy hablando de Chapiz el señor Ismael Pérez el año pasado perdón a comienzos de este año que fue el premier Villanueva a visitar Chapiz para ir viendo cómo iba avanzando la fábrica de Aguajal la fábrica de Cacao que se ha instalado en Chapiz ¿qué le hizo? le rompió el acta del fiscal en la cara al señor Villanueva porque él no quería que nada quedara registrado de esa asamblea ese señor es al que ustedes han entrevistado pero vamos a nuestro tema señores en el caso de PetroPerú nosotros desde el año 2017 hemos eliminado por completo la participación de empresas locales y contratación de manos de obra local cuando la contingencia se produce como consecuencia de un corte si la contingencia es por corte no hay posibilidad que la población participe y eso lo saben y es por eso que hoy por hoy en Mayuriada nos estamos demorando porque ya en Mayuriada hay un acta en donde ellos dicen ya ok no vamos a participar en la remediación pero están demorando demorando pero tú misma estás reconociendo de que el que ocurran estos hechos no es cierto que parecen locos es decir que se corte el tubo para que se produzca el derrame y de ahí se le dé trabajo a la gente es una manifestación de alguna manera del descontento por todo el perjuicio que ha causado la explotación petrolera y por el sentimiento de la gente que no se han resuelto sus problemas básicos tú has ido a la región has visto cómo vive la gente entonces qué pasó ayer había una reunión que podía ser muy importante para establecer una conexión y empezar a resolver los problemas pendientes y el cumplimiento de la cantidad enorme de compromisos que se han hecho montones de veces que la gente siente que no se cumple y no hubo reunión qué pasó a ver la reunión del día de ayer es una reunión ajena Petro Perúa la reunión del día de ayer en San Lorenzo la reunión del día de ayer en San Lorenzo es una reunión de trabajo liderada por la presidencia del consejo de ministros para evaluar los cumplimientos de la agenda de cinco cuencas en donde hay obviamente temas de salud temas de educación y ahí han estado ahí han estado los directores encargados de cada uno de esos proyectos lo que pasa es que los dirigentes querían la presencia del premier de los ministros y no les interesa lo que puedan ir reportando como avances los directores encargados de esos proyectos entonces por favor cuidado con la información de estos dirigentes ojo la toda el equipo de gobierno ha estado en San Lorenzo para llevar adelante la reunión como regularmente se hace porque luego que se instala una mesa hay reuniones de monitoreo para ir informando los avances y los obstáculos también como fue hace dos años entonces ese tema hay que tener cuidado porque obviamente da la información como corresponde pero tampoco en ningún conflicto social en el país ha funcionado ese asunto de quitar legitimidad a los que finalmente son la voz y los representantes de las comunidades o sea me gusta o no me gusta señor Ismael haga A o haga B probablemente en el ejercicio aprobado o desaprobado lo que podría ser su liderazgo me debe un poco como a quitarle legitimidad con ellos con esa señor van a tener que sentarse ustedes y con ese señor van a tener que sentarse el estado y el gobierno y por eso por supuesto tiene un espacio exitosa aunque guste o no guste la verdad pero una cosa final definitivamente con Ismael Pérez igual nosotros conversamos tenemos denuncias contra él igual nosotros conversamos porque finalmente correcto pero dime una cosa final una cosa final por favor porque el tiempo no gana llegó la mancha de petróleo al marañón es lo que usted ha dicho o sea ya desembocó ya llegó ya llegó al marañón señores ya llegó al marañón y acá como decimos no se trata de cuál es el origen del derrame acá lo que se trata es el impedimento de una acción ambiental porque ese tema es el que no entendemos y eso es muy grave así es no me queda ninguna duda eso no quita todo el equipo de Petro Perú todo el equipo de Petro Perú ya llegó ya a la zona al kilómetro 237 están también en San Amiriza que es la bocatoma de era quebrada con el marañón porque acá a como dé lugar tenemos que contener esa fuga a como dé lugar tenemos que evitar que el marañón se siga dañando muy bien muchas gracias Beatriz Albajar gerente de comunicaciones de Petro Perú por atendernos muy buenos días vamos a la pausa volvemos con más esto es exitosa la radio del Perú